Aquí estamos en el Consejo Comunal Mi Jardín. Aquí están participando 56 personas. Este taller viene a fortalecer al Consejo Comunal en la autoconstrucción de viviendas, que estamos dentro del plan de PTH. Solamente queremos fortalecer, se han visto temas como ley de los consejos comunales, el ciclo del poder comunal, revolución, pensamiento de Bolívar, imperialismo. Estamos conociendo el porqué de la revolución, el porqué debemos apoyar a nuestro comandante y por eso está este pueblo aquí presente. Y queremos que esta escuela siga fortaleciendo a cada uno de esos consejos comunales. Nuestro presidente dice que vamos a una batalla, pero una batalla de ideología, no de armas, sino ideología, formación y fortalecer a ese poder popular. Hemos desarrollado junto con los facilitadores muchas actividades, compartir, hemos estado viviendo día a día una dinámica y eso le gusta a la gente, que no solo es estudio, sino también dinamismo en el curso. La receptividad de esta comunidad es espectacular, una organización espectacular, de verdad, estamos aquí desde el día lunes, nos han apoyado, han participado, se han motivado de verdad. Y bueno, más beneficios para ellos no pueden haber porque de verdad es un territorio rojo, rojito. La importancia de formarse en estos talleres es para obtener mayor conocimiento y estar mejor preparado ante las eventualidades que se nos vienen presentando y ante las metas que es la victoria del 7 de octubre con el comandante Chávez. Aquí alrededor de esta escuela manejamos un total de aproximadamente de casi 80 niños, que son de edades de 4 años hasta los 13 en un turno, que tenemos de 4 a 5 y media. El segundo turno se maneja de 5 y media hasta las 7. Se comprenden jóvenes de partir de 14 años adelante, que son los juveniles y los adultos. La escuela está funcionando más de 10 años. Hemos participado en varios eventos y ya tenemos varios eventos internacionales. Y gracias a Dios hemos tenido atletas que han participado en eventos internacionales como fue Alejandro Mendoza, que participó en dos eventos internacionales. Ahorita la escuela tiene dentro de la selección juvenil a dos atletas, a dos jóvenes. Y antes de cuando, gracias a Dios, a la que viene el gobierno revolucionario ha surgido, ha tenido mucha participación porque ha tenido mucho apoyo. Por lo menos como había dicho hace rato, ya tenemos la revolucionario Ignacio propio que gracias al gobierno, a nuestro presidente de 14 años Chávez, se ha hecho un sueño realidad, que anteriormente hemos venido luchando, más de hace 10 años, en ese año no se había podido lograr. Pero hoy en día lo tenemos casi hecho una realidad. El segundo hoy en día tiene mucho apoyo a través del gobierno, porque ya gracias a esta revolución ha logrado salir adelante. El deporte nos ayuda a combatir la delincuencia entre los jóvenes que ahorita es fuerte, ya un niño de 10 años, 12 años anda con drogas, robando y todo eso. Entonces aquí los invitamos para que los niños combatan la delincuencia con el deporte y se entusiasme más en cualquier deporte, no bien sea taekwondo, béisbol, fútbol, lo que sea, pero es importante el deporte en los niños. Me gusta entrenar, me gusta ser deportista, he participado en varias copas, he quedado campeona. Para mí es un orgullo de que los niños aquí compartan todas las tardes en taekwondo, ya que les enseña una disciplina, se desenvuelven en sí mismos, los ayuda a crecer, los motiva en tener confianza en sí mismos, ir bien con sus estudios, practican a diario aquí de lunes a viernes. Invitamos hacia toda la comunidad quienes quieran asistir aquí, serán bienvenidos. Invitamos hacia toda la comunidad quienes quieran asistir aquí, serán bienvenidos.